Voy a platicarte de una historia que a mí de verdad me robó el corazón. Esto sucedió en Tabasco y se hizo viral el caso de Juan Manuel Vidales Montero, quien fue diagnosticado tristemente con cáncer de estómago avanzado, por lo que puso una rifa de su camioneta. ¿Por qué? Pues porque necesitaban recursos para pagar una cirugía y su tratamiento. Y la sorpresa fue que el ganador, que fue un joven del municipio, le devolvió la camioneta, ¿no? Así es, Marco Polo Rodríguez decidió devolverle el premio para ayudar a este hombre y a su familia en esta situación tan difícil. Son de estas historias que de verdad nos roban el corazón y que de verdad nos ponen en esta temporada el buen sabor de boca. No, y a mí me encanta. Y más cuando estás pasando una situación tan complicada, cuando alguien se acerca y te da una mano y desinteresadamente te puede cambiar la vida y ayudar a que él pueda seguir con sus tratamientos. Así es.